Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro nuevo vídeo de Gonsais Patrice. Vamos a ver hoy la actualización de las bugambillas. Hoy estamos a 17 de septiembre del 2022 y así está nuestra bugambilla principal, la que ha sido siempre la más grande y vamos a ver qué ramas cortamos. Deberíamos haberla cortado unas semanas antes, haber hecho la poda un poco antes, pero vamos a ver qué tal nos sale haciéndolo hoy. Tenemos ahí un mes, un mes y medio para que crezcan los tallos las hojas y vamos a ver qué cortamos. Vamos a acercarnos un poco y os voy enseñando cuál es la idea de la poda. Mirad, estas son las ramas principales. Lo primero que tendríamos que hacer es rebajar este corte porque está muy alto y de estas ramas intentar que los brotes principales sean los de abajo. Luego, mirando esta de aquí, esta es muy grande y va hacia arriba, deberíamos de cortarla por aquí para que se quede ese brote de aquí como el principal. Nos gustaría que fuera un poco hacia abajo, en vez de hacia arriba. Entonces, nada, vamos a cortar por ahí para intentar fomentar que salgan nuevas yemas por aquí abajo. ¿Y qué más? A ver, de las de aquí arriba todo bastante bien. A ver, vamos a acercarlo a ver si podemos ver por aquí. Y estas de aquí, pues esta igual. Hacer el corte más bajo, cortarlo por ahí. Esta de aquí, intentaremos alambrarla para aquí hacia abajo, para que vaya cogiendo un poco de fuerza hacia abajo y no vaya siempre directamente hacia arriba. ¿Vale? Y lo principal yo creo que va a ser bajar un poco esta parte de aquí y esta de aquí, que tiene mucha fuerza. Lo cortaremos por ahí. ¿Vale? Así que nada, vamos a hacerlo a manos a la obra. Vamos a cortar esta de aquí por... A ver... Tenemos ahí la yema. Pues por encima de la yema. Ahí. Vale. Conseguimos dejar esta yema. A ver si coge mucha fuerza esa yema de ahí. Ahora vamos a ver por esta parte de aquí cómo podemos hacer el corte para dejarle una buena ramificación. Mirad, esta rama se mete para adentro y esta pasa por encima. Esto no me gusta... Vamos, nada. No me gusta nada. Y la siguiente yema que tenemos de esta rama es este de aquí. Entonces podemos cortar por arriba de esa yema. Estamos por aquí. Y hemos reducido un montón... Esa rama. La hemos dejado bastante más saneada. Ya habéis visto cómo le hemos reducido la copa simplemente con dos cortes. Pero dos cortes bien hechos. Mirad esta rama, cómo está ramificada en dos. Una para allá y otra para acá. Esta rama nos interesa mucho. Y esta que hemos cortado, pues nada. A ver cómo crece y cómo ramifica. Y así vamos a dejar en el invierno nuestra bugambilla principal. ¿Qué os parece? Ha perdido bastante masa. Pero vamos, hemos dejado una buena distribución de ramas. Y creo que va bastante bien esta bugambilla. Ya veremos a ver qué tal crecen las ramas ahora en septiembre y en octubre. Veremos a ver cómo aguanta el invierno. Y ya veremos a ver la primavera siguiente, a ver qué tal brota. Yo creo que va a ir muy bien. Así que nada, vamos a enseñar la siguiente bugambilla. Bueno, y esta es la siguiente bugambilla. Lleva un tiempo aquí en esta maceta. Y como podéis ver, el ángulo de plantado es incorrecto. Lo puse no sé de qué manera, pero el crecimiento ha hecho que este sea al frente. Luego la tendremos que trasplantar y ponerlo, que el frente esté aquí. Pero bueno, ha ido creciendo así. Así que nada, la próxima vez que la trasplantemos, pues le cambiaremos el ángulo de plantado y ya está. Esta está bastante chula, con sus flores. Que en realidad son falsas flores, no son flores verdaderas. Pero la verdad es que es un rosa muy chulo, muy bonito. Y nada, como veis, tendremos que cortar en un futuro esta, para que no se vaya tan arriba y empiece a crecer más abajo. Y bueno, ya le hice un corte hace poco aquí, para fomentar el crecimiento de esta rama. Así que nada, veremos a ver cómo evoluciona ahora en otoño. Pero en principio aún tiene tiempo para estar creciendo unas cuantas semanas. Así que ya veremos a ver qué tal le va. Y nada, vamos a pasar a la siguiente bugambilla. Vale, y esta es la siguiente bugambilla. Mira, como podréis ver, le hice un corte aquí, bastante grande. Era una rama de sacrificio que crecía bastante bien hacia arriba. Y nada, pues toda esa fuerza ha pasado a este brote de aquí abajo, como podréis ver. Este brote lo tendremos que alambrar, ¿vale? Para intentar que la rama vaya un poco más así, hacia abajo. Y también toda esa fuerza que tenía este brote, bueno mirad, ha brotado muy bien por aquí. Tiene unos brotes muy potentes por aquí. Donde me estoy planteando si reducirle un poquito más la punta y que fomentemos por aquí nuevos crecimientos. Así que, venga, sin pensármelo, voy a hacer aquí un pequeño corte, que creo que va a ser por aquí. Así. Ya hemos reducido bastante e intentamos fomentar que esta rama de aquí vaya hacia abajo. Mirad, esta de aquí. Para que vaya hacia abajo. Así que, bien, tiene buena pinta este abogambilla. En cuanto podamos también le reduciremos esta rama. Que, si queréis, venga va, a lo loco. Es que luego el viento va a fastidiar bastante estas ramas. Así que yo creo que con la vigor que tiene y como llevan los brotes, podemos cortar por ahí. Bien, así se queda, ¿qué os parece? Se queda bastante más reducida de ramas, pero bueno, con vigor suficiente como para recuperarse ahora en otoño. Sacar unos buenos brotes y que pase un buen invierno. Así que nada, así se queda esta abogambilla, vamos a ver la siguiente. Bueno, y esta es nuestra última abogambilla. Como podréis ver, esta es la más pequeñita. Tiene una rama principal que ha crecido un montón. Le corté por aquí, en este trocito de aquí, porque aquí también tenía una rama muy grande. Y estoy ahí un poco en duda. A mí me gustaría que los brotes de aquí abajo cogieran más fuerza. Pero se ha ido toda la fuerza aquí, a esta rama de aquí. Entonces tengo que cortársela, pero me arriesgo a debilitar demasiado la planta y que en invierno lo pase un poco regular. Pero me la tengo que arriesgar porque si no voy a tener que tenerla dentro de casa mucho tiempo en invierno y en primavera. Porque hace bastante más viento que en verano. Y esta planta no va a aguantar con tanta rama. Así que tengo que cortarle. Y creo que voy a cortarle por aquí, a esta altura. Así se queda nuestra abogambilla. Veremos a ver qué tal se recupera. Y a ver si los brotes empiezan a salir más por la parte de abajo, que es por donde nos interesa. Vamos reduciendo un poco la parte de arriba. Y nada, y ahora esperar a que coja vigor y que este corte no le afecte demasiado. Así que nada, estas son las guambillas tal y como están ahora, el 17 de septiembre del 2022. Si os ha gustado el vídeo, darle al like, como siempre. Y nada, para ver las nuevas actualizaciones, como van evolucionando nuestras guambillas y el resto de bonsai, pues ya sabéis. Suscribiros al canal y así os llegarán las notificaciones cada vez que cuelgo un nuevo vídeo. Y nada, muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós.